Echar, echar, no han echado a nadie. Vamos a ser medianamente serios en la descripción de lo que ha ocurrido. Aparecen unas fotografías que no las aguanta ni el más pinta. Bueno, váyanse ustedes a saber. A lo mejor algún cargo aquí en España es capaz de agarrarse al sillón incluso con esas fotografías. Pero salen unas fotografías en prostíbulos, con droga, montándose orgías, pero ¿cómo no se va a tener que marchar esa persona? Esa persona era un diputado. De hecho, hasta hace dos o tres semanas era diputado. Y estaba en el cargo. Estaba en el cargo mientras se estaba realizando y se estaba desarrollando toda esta enorme red que es el caso Tito Berni. No sé si deberíamos seguir llamando el caso Tito Berni porque empiezan a aparecer muchos titos. Y que nosotros en plan, poco menos que de chiste, dejémoslo ahí, ya hablábamos si del Tito Berni no habíamos pasado al Tito Sánchez. No por Pedro Sánchez, sino directamente por la gran implantación de lo que está descubriendo la Guardia Civil. Y dice María Jesús Montero que hay una persona que ha sido uno de los cazados en esas fiestas que ya ha tenido que salir y con eso pretenden borrar todo esto. Déjenme que les explique. Esto es estrictamente sacado de información judicial. Estrictamente sacado de las diligencias solicitadas por la Guardia Civil en la actuación de lo que llaman caso mediador o caso Tito Berni. Y díganme ustedes si basta con que una persona haya tenido que salir por vergüenza torera porque estaba ocupando todos los telediarios con sus fotos en medio calzoncillos y en determinadas orgías. ¿Vale? Vamos a repasar lo que ya se sabe. Área Canarias. Dice el Partido Socialista, dice Pedro Sánchez, esto es un caso local. Hombre, tengan un poquito más de vergüenza al explicarlo. Un caso en una comunidad autónoma entera no se le puede denominar caso local. ¿Y por qué digo en la comunidad autónoma entera? Porque de momento ya sabemos que afecta al menos a tres áreas del gobierno socialista de Canarias. En sanidad con una persona señalada, Conrado Domínguez Trujillo, que por cierto este era el responsable de todo el área de salud, y oh qué casualidad, había sido imputado ya previamente por el caso Mascarillas. Un caso en el que se gastaron 4 millones de euros para cero mascarillas. ¿Por qué? Porque iban a comprar un millón y eran todas falsas. Dijeron que tenían que ser de la marca 3M y las pararon en aduanas y tumbaron todas. Todas, tumbaron todas, pero los 4 millones de euros no han vuelto a aparecer. Pues la misma persona aparece en las conversaciones con el mediador. Curioso, ¿verdad? Segundo área, ganadería. Juan Bernardo Fuentes era el director general de ganadería. Fue uno de los que inicialmente comienza a pedir esas coimas por conseguir favores ilegales. Pero es que ¿a quién le sucede cuando él se marcha a la dirección general de ganadería? Pues acabamos de descubrir que era un cargo hereditario. Porque va y le sucede su sobrino, Taizet Fuentes, del cual las informaciones ya apuntan que había dejado hasta deudas en algún prostíbulo. ¿Vale? Segundo área, vamos al tercero, renovables. El director de lucha contra el cambio climático. También ha aparecido en los contactos del mediador, en los contactos de la trama del Tito Berni, José Domínguez Fernández. Cuando tú tienes una comunidad autónoma con tres consejerías o tres áreas, perdóneme señor Sánchez, esto no es un caso local. Como poco es regional. Pero vamos a subir un poquito la apuesta. ¿Es regional? Tampoco es cierto. Es regional y nacional. Del listado de diputados que ya se están confirmando que estaban dentro o habían tenido contactos con esa trama del Tito Berni, nos ha aparecido ya confirmado Aragón, Zaragoza en concreto, Andalucía, Almería, Comunidad Valenciana, Valencia, y estamos por descubrir todo el resto de los diputados. Con lo cual, y teniendo en cuenta que están apareciendo un montón de plazas con líderes de determinadas federaciones, agrupaciones, localidades del Partido Socialista, si sabemos que había 15 en una fiesta más 5 en una comilona, a mí me salen 20. Es decir, estaríamos ante una trama clarísimamente nacional. Por cierto, les doy más datos. El lema es donde haya una rosa que hay una placa en referencia a placa solar. Y una de las áreas de negocio era la de renovables. Siguiendo esa lista, estaríamos evidentemente ante una trama nacional. Pero vamos para bingo. Estrictamente regional y nacional, nada de nada. Vámonos a la ramificación internacional confirmada por la Guardia Civil. Confirmada por la Guardia Civil, literalmente. Fundación Internacional Iberoamericana. Cuatro contratos que ya tiene chequeados la Guardia Civil en toda la zona de Sahel. ¿Quién operaba en Sahel en el año 2021? ¿Qué casualidad? El general Espinosa. El famoso que era conocido en la trama como el general Papá. El mismo, y les pido perdón por el nombre, pero es el que ellos usaban. Que tenía un amante que pedía a todo el resto de la trama que la enchufara con el sobrenombre de Chocho Volador. Es que eran muy finos ellos. Lo digo con toda la ironía. Bueno, ¿qué más ha encontrado la Guardia Civil? Una cuenta del general en Bélgica. Y mientras que estaba él en el Sahel, una fundación iberoamericana decidió que el Sahel era Iberoamérica. A efectos de tramitar contratos. Toma ya, ¿vamos bien de geografía? Por lo visto vamos mejor de otra cuestión. ¿Vale? Bueno, la Fundación Internacional Iberoamericana, que tiene como principales destinos de inversión, si a eso se le puede llamar inversión, Argentina, Venezuela y Cuba, no está mal para empezar, va y resulta que tiene un patronato, vamos para bingo, pero de verdad, en el cual se encuentran ubicados. Atención, luego les vamos a mostrar el documento. La vicepresidenta Nadia Calviño, la ministra de Justicia Pilar Job, el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez. No está mal, pero como se sentían solos, dentro de toda la cúpula aparecen 14 secretarios de Estado, más dos directores generales. ¿Quién aparece entre los 14 secretarios de Estado? Anda, qué casualidad. Una mujer, nada polémica, lo digo con toda la ironía, llamada Ángela Rodríguez Pam. Pues está en el patronato. ¿Qué más ha hecho hasta el momento? Repito, información de la Guardia Civil. ¿Qué más ha chequeado la Guardia Civil? Ha pedido ya chequear todos los bienes del general, investigar si tiene bienes en Nigeria, Mauritania, Marruecos, Senegal y Cabo Verde. Creo que queda demostrado que hay ramificación internacional, ¿verdad? Es decir, que tenemos un caso al que el Partido Socialista pretende denominar local y quitárselo de en medio, porque el señor que salía medio desnudo en las fotos, con coca, con no sé qué, con tal, ha dimitido, por llamarlo de alguna manera, y resulta que tiene una ramificación en toda Canarias con tres áreas de gobierno. Una ramificación nacional, al menos con otras tres comunidades autónomas ya confirmadas. Y una ramificación internacional como la copa de un pino. Y pretenden que nos creamos que porque el Tito Berni ya ha salido del escenario, el Partido Socialista ha actuado contra la corrupción. Este es el mapa real de lo que tenemos descubierto hasta ahora. Repito, información estrictamente sacada de los documentos judiciales y de las diligencias solicitadas por la Guardia Civil. Y como les había prometido, vamos a ver efectivamente los documentos donde aparece ese patronato. Donde aparece que esta fundación internacional iberoamericana, que por cierto tiene 233 millones de euros en activos, no está mal, mueve 63 millones en ingresos. Vamos a ver por favor el otro plasma en el cual, esto es, aparece el patronato de esta fundación, que se presenta con el logo de gobierno de España, por si había alguna duda, y donde aparece efectivamente vicepresidenta del gobierno como presidenta del patronato. Vocales, ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ministra de Justicia, Pilar Llop, y secretarios de Estado, 14, de todos los que ustedes quieran, nos ha ocupado otro plasma, lo van a ver ahora. Este es el organigrama y el mapa real, no es ninguna trama local, es una trama regional, es una trama nacional y es una trama internacional.